Jóvenes Gnósticos Revolucionarios, Revenos A vosotros todos me dirijo en estos momentos Necesitamos organizar las juventudes gnósticas de todo el hemisferio occidental Antes de iniciar nuestra marcha triunfal sobre los territorios de Europa y del Asia Que los gnósticos comprendan en estos momentos Que la juventud gnóstica entienda que esta humanidad está degenerada Y que a los gnósticos jóvenes llenos de energía y de vitalidad Les va a tocar agarrar el toro por los cuernos Que entienda la juventud gnóstica revolucionaria Que entiendan estos escuadrones de batalla Que ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal La juventud gnóstica completamente independiente de tantos prejuicios y preconceptos Y teorías y cosas absurdas y anticuadas Se prepara en verdad para iniciar una nueva era Cueste lo que cueste Jóvenes gnósticos Jóvenes gnósticos revolucionarios rebeldes Jóvenes gnósticos revolucionarios Jóvenes gnósticos revolucionarios Gritar conmigo A la batalla 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 Gracias.